El pie de las montañas, este es el lado derecho. Vine a chequear una cueva que está aquí, parece cueva, no sé. A ver si encontraba algo y miré de lejos que eran como unos signos. Se mira una pequeña veredita, pero no hay camino. Vengo aquí, a ver qué hay. Ok, don Ángel, le trae el audio de abajo. Sí, ahorita que lo miré, venía ahí en la montañita que está atrás de mí, por el lado de abajo. Ok, seguimos avanzando porque allá don Pedro y Rome ya están tendiendo la mesa. ¿Dónde se van a juntar? Ahí está el antito, unos 300 metros más. ¿Hasta dónde termina el vallecito este? Sí, ahí es donde se juntan las dos montañas. Don Roque, don Roque, ¿me copia? Sí, don Ángel. Aquí hay unas cuevas, este, hay mucha evidencia, este. Ah, ¿quién estará más cerquita aquí para que me apoye? Ah, don Gonzalo. Arriba, ¿dónde está usted, don Ángel? Ah, ¿dónde venía yo atrás? Ah, ¿dónde? ¿Sí me miró cuando venía yo atrás? Montañita, aquí, venía a bajar. Sí. Híjole, no, usted ya va muy lejos, ya, ya lo estoy mirando de aquí. ¿Dónde está? Ahorita voy para allá. Ok, aquí lo espero. ¿Quiere que me regrese? Yo estoy como unos 300 metros adelante de Gonzalo. ¿Quiere que me regrese? No, don Ángel, ya estoy como unos 400 metros adelante de don Gonzalo. ¿Quiere que me regrese? Ya me miró, ¿dónde estoy? Oh, sí, ya lo miré, está para arriba. Gonzalo, no le ves para abajo, dale hacia arriba. Al derecho, ahí donde estás. Derecho, hacia arriba. Derecho, hacia arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está, don Ángel? ¿Mande? ¿Hay evidencia? Demasiada, hay tenis, ropa, comida y está tapado un hoyo ahí que se mira que es como una cueva. Este, hay dos, hay otra, otra que está más arriba y está llena de signos nazis. Este, no sé qué será, no quiero llegarle solo. Ok, ahí va Gonzalo, me voy a regresar un poco, aunque sea por el lado de aquí del plan y ahorita a ver cómo le hago ahí para llegar. Roque, ¿sí me miras? Sí. Sí, 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 sí. Ahí síguete derecho, no subas, nomás síguete derecho, pero no bajes tampoco. Derecho para atrás. Sí, tienes como 200 metros o no, pero ahí por el siguiente derecho, no bajes. Pegado a la, a la montaña. Pedro, ¿me copias? Por ahí aguántenos, porque van a checar acá unas cosas y por ahí va a parar también, cálmenla por ahí. Pues aquí hay esto. ¿Cómo pido? Nos topamos con esto. Aquí va a estar aquí delantito, acá está la muchacha. en el fondo hay unos signos signos nazis y luego aquí hay una cueva donde hay mucha evidencia no le quiero entrar solo porque uno nunca sabe que puede haber así que voy a esperar que llegue alguien en apoyo para que puedan chequear voy a esperar que ya oigo que ya viene por ahí siempre ando cargando un machetito pero ahorita vamos a poder pasar ahí y está feo bájate unos 10 metros hacia abajo no se ve tan tan feo porque esa línea que llevaba está perfecta pero si no puedes pasar bájate tantito pueden estar bien señores y el Pues puede ser un escondite De los Hermanos migrantes pero también No sabemos como le digo hay signos Ahí de El signo nazis Y luego dice Que 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 Getter Hitler 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 Yo digo que si dice Hitler Esta medio extraño esto No sabemos que onda Con estas cosas Que vienen aqui A exponer gente racista Gente Que no sabe lo que esta Pero voy a esperar A que venga un compañero Patricio I I I I I I de la ciudad ahí viene ya el compañero este Gonzalo en apoyo Gonzalo si le puede dar para arriba si aquí viene miren si le da un poquito para arriba Gonzalo un poquito más para arriba y si mira aquí aquí a mi derecha hay este una cueva aquí hay otra pequeña pero no sé qué onda si mira de ahí no 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 aquí hay mucha ropa mira ahí pegada a esa piedra que está ahí como en esa cueva pero no se puede uno meter aquí hay tenis está muy muy complicado por aquí se puede ya puedo pasar ¿dónde? ahí para adentro no hay nada mira aquí ¿cómo está acá abajo? aquí no hay nada porque aquí está otra que se mete para adentro pero está bien complicado para entrarle ¿usted cree que toda esta basura venga de ahí arriba? todos estos botes ahí hay una cueva aparentemente pero no no se puede entrar está muy tupido de maleza ahí en su cabeza también hay otros dice Hitler Hitler no se puede entrar para entrar Si quieres hacerme una foto antes de que me salga. Espérame.